Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Malu y hoy quería contarles qué materiales estoy usando para pintar esta hoja de luffa que estoy publicando el paso a paso en Instagram. El papel que estoy usando es un papel de Canson, es el Montval de 300 gramos, es un papel para acuarela de grano fino y prensado en frío. Siempre tengo a mano un trapito para secar y limpiar los pinceles, lo mismo que un papel tisú. Yo uso estos tres pinceles básicamente, son dos pinceles de Plantec muy finitos, uno es un número 1 y el otro es un doble 0 y también tengo este pincel viejito que lo uso para tomar el color desde las pastillas de acuarela para pasarlo a la paleta, para hacer las pruebas de color. Prefiero usar este pincel más viejito así cuido los que uso para pintar propiamente. Esta es mi paleta, es una paleta de cerámica, para mí el material ideal para la paleta es cerámica. Cuando me quedan restos de acuarela en la paleta que sé que los voy a volver a usar, lo que hago es con el mismo trapito que después uso para limpiar los pinceles, tapo bien la paleta para evitar que le entre polvillo o pelusitas, que si no después cuando mojo la acuarela llevaría esas basuritas, esas pelusas al papel. Para el agua recomiendo siempre usar dos frascos o dos vasos, uno para el agua limpia y otro para limpiar el pincel. Estos frascos en particular a mí me gustan porque tienen una base muy ancha, entonces es más seguro para que no se vayan a volcar. Esto me resulta mucho más práctico y más seguro al momento de pintar. Mis acuarelas son mayormente acuarelas de Winsor & Newton. Estas paletas que son muy prácticas por lo compactas que son. Acá también tengo más acuarelas de Winsor & Newton, salvo estas cuatro que son de Munchio. Tengo también dos pomos que son colores que no tengo en pastilla, entonces así tengo todo a mano los colores que uso. Lo cómodo de esto es lo compacto y por eso también compré otra paleta idéntica a la primera y lo que hice fue comprar pastillas, se llaman de medio pan y varias marcas venden pastillas así en medio pan o en pan entero. Y lo que hice fue hacer una selección de colores que me servían y los puse en esta paleta para que me quedara una versión más compacta, que sé que es muy cómoda para trabajar. Espero que les haya servido el dato, es simplemente recordar para quienes no han visto mis otros vídeos de explicar materiales y para que si les sirve lo puedan aplicar. Les dejo debajo todos los links a mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!